Este estafador, perdón, este pastor que ustedes ven en pantalla es mi colega Juan Prestol. Hace 50 años que lo conozco en varios países, lo vi en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos. Este es un pastor con severos trastornos mentales. Él sufre del síndrome mesiánico. Es decir, él cree que él, por las verdades que tiene según él, es un salvador. Este caprichoso madrullero, pastor, estafador, trastornado mental, tiene el síndrome de elegido, el trastorno de elegido, el complejo de elegido. Él cree que fue elegido por Dios para llevar una verdad al mundo. Este estafador Juan Prestol, este pastor trastornado mental, se cree que él posee la verdad salvadora para el mundo. Estos tres complejos me lo transmitió este marrullero en Santiago, República Dominicana, en la vieja iglesia que estaba ahí en la calle, en las carreras. Y eso lo hizo por allá, por el 1972. Luego trabajábamos los dos como pastores ahí mismo en la República Dominicana. Porque cuando regresé de México en 1981 a República Dominicana, es increíble, fui como pastor de esa misma iglesia central, donde este estafador mentiroso engañador Juan Prestol, me había trastornado el cerebro. Este engañador pastor madrullero Juan Prestol, es un trastornado mental, y de eso estoy 100% seguro. Porque los departamentos que tienen que ver con esto ya lo demostraron aquí en Estados Unidos.